Continuamos aquí en zona 3, zona saludable, estamos hablando de técnicas de entrenamiento con nuestro experto en fitness, Daniel Sandoval, y ya tenemos llamadas, ya tenemos whatsapp, dice así, José Rodríguez, yo opino que los que hacen pesas se hacen muy rígidos, ¿qué opina de combinar la yoga con el gimnasio? Pues totalmente de acuerdo, porque sí es cierto que se hace uno más rígido, pero la yoga lamentablemente es muy cara, es una disciplina buenísima, que en el caso del fitness y la gente que entrena con peso, ayuda mucho para tener mayor elasticidad. Elasticidad, y un ejemplo que viene al caso ahora que lo preguntas, me acordé de Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger antes de una competencia tomaba incluso no yoga, sino clases de danza, él tomaba clases de ballet para tener esa elasticidad al momento de estar haciendo sus poses en el escenario, en las competencias, y hay videos que lo documentan donde está con una maestra de ballet, y le enseñan, y es muy curioso verlo pues con ese cuerpo y con esa musculatura, hacer las posiciones clásicas del ballet, y eso le ayudaba mucho para que su presentación en poses dentro de un escenario fuera muy estética. Claro, yo creo que son dos disciplinas que se complementan perfectamente bien. Que lo pueda hacer, lamentablemente en los gimnasios pues no incluye la mensualidad la yoga, pero debería ser, debería incluirla, hay muchos lugares donde hacen yoga, y si usted puede pagarla, pues es totalmente recomendable. Muy bien, Osvaldo Ábalos dice, tengo lesiones en la lumbar 4 y 5, ahorita estoy entrenando en el gimnasio, ¿puede existir algún riesgo? ¿Me puede recomendar alguna faja? Incluso el entrenamiento le puede ayudar mucho en cualquier lesión, a las personas, a todos nos ayuda tener un entrenamiento, pero ahí sí hay que tener cuidado que cuando sienta la más mínima molestia, lo deje lo que está haciendo porque puede llegar a mayores la lesión. Hay rutinas médicas, entrenamientos que son para sanar lesiones, y hay unas fajas, antes se usaba mucho la típica faja, no sé si la conocieron, que eran de cuero, unas fajas de cuero. Así como no. Que eran como cinturones, no eran. Y no han de haber sido muy cómodas, tipo para el cuerpo, eran. No eran cómodas, eran muy duras. Sí, sí, sí. Siguen más, todavía existen, pero ahora se están usando mucho, y yo creo que a esta persona le va a servir más, son unas fajas que te cubren casi toda la parte de la espalda, la espalda baja, y las otras eran muy angostas, estas ya son más anchas. Y más flexibles, ¿no? O sea, sí que ajustan, pero. Sí que ajustan, pero. Y traen transpiración, y esas son las más recomendables. Claro. En cualquier parte la pueden encontrar. Y yo le recomendaría también que fuera con su médico traumatólogo. Para ver qué tanto peso pueden aguantar sus vértebras para no producir una lesión importante. Sí, de hecho, complementa la pregunta, no sé si la quieras contestar ahorita o más adelante, porque dice que si recomiendas el consumo de la creatina. Sí, claro, la creatina, sí. Ya hablábamos hace un momento de la creatina. La creatina no hay que tomarla por mucho tiempo. La creatina hay que hacerse acaso un ciclo de, ¿qué será? O sea, vamos a ponerlo en seis semanas, tomarse la creatina durante seis semanas y luego descansar o las mismas semanas sin tomártela y luego volver a usarla. Pero sí es. Sí es aconsejable. Es muy recomendable para la gente que quiere tomar volumen. Yo creo que el primer suplemento que debemos contemplar cuando queremos crecer es la creatina, no la proteína. Muy bien. Y habíamos dejado una pregunta al aire, ¿qué tan recomendable era? Vas al gimnasio y tienes el lunes de brazo, martes brazo, miércoles brazo, toda la semana. Luego llega el lunes y otra vez brazo. Tú decías pierna, tú es que me dedicaste con pierna. Pero todo el mundo le saca pierna. Y tienes razón, porque es la rutina más pesada que hay. Cuando uno hace piernas y necesitas salir en una ambulancia, claro, cuando lo haces bien, cuando le pones todas las ganas, sí es muy fuerte, es muy pesado. Y es que con las piernas uno puede más peso que con otras partes del cuerpo, por ejemplo. Entonces, por eso, pues muchos nos engolosinamos con los discos, le vamos metiéndolo, como si podemos, ya cuando terminas, pues es cuando ven las consecuencias. Yo digo que hay que tener una rutina en la que estemos entrenando, no sé, la mayoría de la gente entrena cinco días. Yo entreno todos los días, de lunes a domingo, pero hay gente que descansa sábado y domingo. Entonces, pensando en un estándar, vamos a decir que cinco días, vamos a dejarlo, ¿no? En un entrenamiento de cinco días, que yo recomendaría que de esos cinco días descansaran en medio, ¿no? No hasta el final, sino dar un descanso, por ejemplo, miércoles y continuar. Lunes, martes, entrenas, miércoles, descansas, jueves, viernes y sábado, porque sábados y domingos también abren los gimnasios. Entonces, que se dieran una vuelta por ahí. ¿Qué beneficio tiene esto? Me llama la atención. La mayoría de la gente cuando va al gimnasio va a descansar. El músculo crece cuando está descansando, esa es la ley básica, ¿no? Entonces, si uno no le da descanso al músculo, se va a fatigar y no va a crecer. No se va a desarrollar. Entonces, por eso es importante también, es importante también dar el descanso y dormir bien. Tenemos una pregunta interesante de Cristina Landero, tiene 35 años. Y te pregunta, ¿en qué momento es mejor tomar la proteína? ¿Antes o después de entrenar? ¿Y cada cuánto tiempo es bueno entrenar pierna sin lesionarse? En la mañana, ya lo habíamos dicho, en la mañana y en la tarde. Después del entrenamiento. Bueno, no sé a qué hora entrenarán, pero en la mañana, después del desayuno, dos horas después de desayunar, hay que tomarse una medida de proteína o dos medidas según se habla. Si es una persona muy delgada, puede tomarse dos. Inmediatamente después de entrenar, otra toma. De hecho, maneja Luis Fernando, ¿cuál es la creatina que más recomiendas y qué presentación? Pues hay muchas marcas. La creatina monohidratada es la recomendable en este caso. Venden en cápsulas, venden en polvo. Yo le recomendaría que comprara la creatina en polvo, monohidrato de creatina en polvo. En cualquier parte la va a encontrar en estas tiendas de suplementación. De tres letras. Este es uno de los suplementos menos caros que hay, también es importante decirlo. Es de las más baratas y no por eso no es buena, sino que la creatina es de los suplementos más económicos que podemos encontrar. Y pues hay de muchas marcas, ¿no? Quisiera decir una, pero en general todas las creatinas que va a encontrar son buenas. La pureza, pues la vas a notar en cuanto la veas o al mismo empaque lo dice, ¿no? Monohidrato de creatina. Bien, en cuanto a las repeticiones y rutinas, ¿qué es de lo que nos ibas a hablar? Sí, de lo que iba a hablar, que nunca nos queda tiempo, que ya no vamos a ir al corte. Bueno, estábamos hablando de la sentadilla, ¿no? De la sentadilla compleja. Mientras más profundo hacemos el movimiento de la sentadilla hacia abajo, es mejor. Porque mucha gente, por no cansarse de más o porque no pueden mucho el peso, bajan hasta la mitad. Hay que bajar totalmente. Sí, no, no les sirve. Sí, hasta abajo. Esa es la sentadilla compleja para hacer piernas. Y hay que tener una abertura de las piernas que llegue no más abierto de tus hombros, ligeramente un poquito más abierto de los hombros, las piernas. Y bueno, y empezar derecho, bajar y no encorvar el cuerpo cuando bajamos. Vamos a entender por movimiento negativo el que hacemos hacia abajo. El movimiento positivo es cuando hacemos la fuerza. Así se le llama. El nombre en los entrenamientos es así, el nombre técnico, ¿no? Digamos, el movimiento positivo en todos los ejercicios es cuando hacemos el esfuerzo. Y el movimiento negativo es cuando relajamos. En este caso, cuando vamos hacia abajo. Hay que llegar lo más abajo que puedas. Ahí vas a sentir el jalón en el glúteo cuando estás haciéndolo bien, inmediatamente subir. Aquí la técnica, porque la técnica es lo más importante de un entrenamiento, ni siquiera son los pesos. Aquí no se trata de llegar a ver quién puede más peso, porque para eso son los pesistas. Aquí vamos a hacer una técnica adecuada, porque si no hay técnica, no se va a notar. Absolutamente no vamos a tener ninguna ganancia. Lo único que vamos a hacer es lesionarnos. Entonces, la técnica es, te colocas, bajas en tres tiempos de espacio. En tres segundos tienes que llegar abajo. Uno, dos, tres. Y subir en un segundo. Y así en todos, en todos los ejercicios. Esa es una técnica fundamental, sobre todo para volumen, para que los chicos que quieran crecer, la empiecen a hacer. Que no es nada más agarrar y empezar baja, sube, baja, sube, ¿no? Porque es más fácil. Esta rutina, van a notar inmediatamente que cuando el movimiento negativo, que es hacia abajo, en este caso con las sentadillas, lo vas a hacer en tres tiempos. Y subes en un segundo, te vas a cansar más y lo vas a sentir más pesado. Vas a trabajar más, que si bajaras en uno y dos, uno y dos. Entonces, aquí todos los ejercicios de bíceps, de hombro, de espalda, ya sean máquinas con barras o mancuernas, la técnica básica y clave es hacer el movimiento negativo en tres segundos y el positivo en uno. Por sí. No, este, si te parece bien, vamos a una pausa y me gustaría que regresando nos explicaras un poco más. Les recuerdo, tenemos teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266 y también puede mandarnos un Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Vamos a una pausa y continuamos.